Creo que ya tocaba chicos, creo que ya tocaba, estamos recibiendo muchos personajes nuevos de Thousand Devil's War, también Resurde los personajes All que ya han empezado a salir, así que ya es hora de actualizar la Tiger Disc con los personajes más poderosos de Thousand Devil's War que tenemos en Bleach Brave Souls, así que por favor, poneros cómodos, cómodas y por vuestro refresquito soda o lo que os dé la gana, por aquí os espero, porque comenzamos. ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Brave Souls, y en esta ocasión os traigo una Tiger Disc con los que son, desde mi punto de vista, los personajes de Thousand Devil's War más poderosos que tenemos en Bleach Brave Souls. Pero como digo chicos, esto es mi punto de vista, es mi opinión personal, cada uno tiene la suya y estaré encantado de leer en los comentarios cuáles son para vosotros los personajes más poderosos de Thousand Devil's War que tenemos en Bleach Brave Souls. Y como siempre hacemos chicos, para que el vídeo no se nos quede más largo que el relleno de Naruto, vamos a hablar con detalles de los personajes que se encuentren desde el rango S en adelante, porque si no, como digo chicos, el vídeo se hace eterno. Comencemos por hablar resumidamente de los personajes de los rangos A, B, y C y NLT tenemos personajes con muchas carencias chicos, personajes que ya pues le cuesta, el primer Hitchwatch que es una broma de personaje, un insulto a su majestad Quincy, el Ichigo de los espadas que oye pues ya no da más de sí, la Yachiru que la cuesta muchísimo, el Avarai Renji que tiene muchos problemas, la Rukia de la batalla contra Snow, aunque me duela aquí en el bench y la tengo que poner por el rango C, y el Kenpachi transformable en su Bankai no hace para nada justicia al banque de Kenpachi y lamentablemente también en nivel de fuerza se nos queda por el rango C, actualmente veremos si tanto Ichigo como Renji, como Rukia, como este Kenpachi, cuando reciban sus resus y mejoran mucho o no, pero de momento los dejamos por aquí por el rango C. En el rango B de Bacalao tenemos por aquí al Toshiro Zombie, la Mamashita Gore, Unohana Bankai, la Espada de la Muerte, personaje legendario de Blitz Resorts, que ha estado muchísimo tiempo en el meta, pero que ya pues oye, la cuesta más y no podemos ponerla más alto actualmente, espero que la hagan una buena Resu y mejore mucho con la Resu y podamos subirla más escalones en la Tire, pero de momento sin la Resu, la Espada de la Muerte se queda por aquí por el rango B, acompañada de Ichibe, Nemus, Asakibe, Urahara, Kisuki, que me duele también ponerlo en este rango B, Yashihoin, Yoruichi también, igual que me dolió poner a la Rukia de la batalla contra Snow en el rango C, pero es lo que hay actualmente, chicos, actualmente tanto Yoruichi como Urahara, en mi opinión, ya pues no dan mucho más de sí. Y por aquí ponemos al Byakuya Kuchiki, que como es un link bastante bueno con la Resu, pues sube un escalón, pero a nivel de personaje jugable in-game, este Byakuya sigue siendo un desastre, es bastante malillo, es bastante malardo, porque no tiene, chicos, ni Frenzy, ni Flurry, ni nada de esto, así que tampoco lleva Warbrick, tiene muchas carencias este Byakuya, ¿no? Es cierto que la Ultimate pues tiene el tema del Bombardment más Devastation del 30%, pero eso, en mi opinión, no es suficiente para subirlo al rango A, aunque como link es muy útil y por eso lo subimos del rango C al rango B. En el rango A ya, chicos, tengo personajes bastante completos, muy interesantes, el Keraku con la Resu, el Komamura con la Resu, Lile Barro, Bam, Vieta, Basterdine, Ora, 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 Boom, el Pikachu, Kandiskantib, Orihime Inove, Aizen, Sosuke Sama, Yamaji, Zankanotachi de Elemento Speed, personajes muy buenos hay en este rango A, Ryuken, Askin, Nakebar, ya son personajes bastante, bastante potentes, pero en el rango S, chicos, ya tenemos más cositas, tenemos personajes que son, en mi opinión, más especiales actualmente, y vamos a abrir el rango S con Masakinator, tremendo personaje de ataque, de los mejores personajes de ataque del juego, lleva Warbrick, un boss con escudo en el segundo strong, dispara rapidísimo, es una auténtica máquina de matar, aquí Masakinator me parece un personajazo, así que el rango S para ella, sin duda, acompañada de Yamamoto, Zankanotachi, Tenjin Kaijin, es un personaje súper fuerte este Yamaji, chicos, puede quemar cada 5 segundos con su presencia, simplemente con el Inmolator, muy buen reyatsu, muy buenos strongs, personaje súper completo, lo malo es que no lleva Warbrick, pero bueno, tiene el Inmolator, mucho reyatsu, buenos rangos de daño, y es un personaje que yo creo que el rendimiento que da es muy, muy alto, a pesar de no llevar ese Warbrick. Seguimos con otro personaje que tenemos por aquí, muy interesante en el rango S, que es, donde está, Rukia Kuchiki Capitana, chicos, la diosita Rukia, es un personaje que me parece muy interesante, a pesar de que no lleva Warbrick, tiene cosas muy especiales como la transformación en su Bankai, bueno, el rango por los strong attack, con muy buen reyatsu, muy buenas skills, un caso parecido al de Yamamoto, el de esta Rukia Capitana, pero en el caso de Rukia me parece superior porque lleva doble killer, y bueno, porque también tiene una serie de características que la hace superior a Yamamoto en fuerza, como más fuerza base con más reyatsu, mejores skills ofensivas, y todo eso que nos aporta la diosita Rukia Kuchiki Capitana. Y de Rukia seguimos con los hielitos, chicos, seguimos aquí con Toshiro Hitsugaya, Capitán de la décima división en su versión adulta, el full daigure en Hyori Maru, con la resu, evidentemente. Y con la resu es un personaje que mejora mucho, tanto a nivel individual para jugarlo como personaje jugable, porque tiene más reyatsu, mejores skills, y todo eso, aparte de que lleva su weekend defense, y sus características, por así decirlo, más significativas, no solo las mantiene, sino que evidentemente las mejora, y se convierte además en uno de los mejores link del juego para equipar a personajes de elemento power, que sean de reyatsu, de espíritu al peso, de modo que mejora mucho su utilidad, tanto a nivel de jugabilidad, como también a nivel de utilizarlo como link, siendo uno de los mejores links del juego. Así que rango S para el Toshiro Hitsugaya adulto. Seguimos con un princeso, un princeso Twinsy, aquí un Uryu Isira, el Uryu Isira, Stenraiter A, de antítesis de la batalla contra Jugram, personaje que tiene Warbrick, chicos, Iron Man Reversal, de modo que ya sabéis que devuelve los status Iron Man que intenten aplicar a los adversarios, esto no funciona con trampas, simplemente funciona contra los adversarios, los enemigos que intenten aplicarlos a algún tipo de status Iron Man, en este caso Isira no se ve afectado por esos status Iron Man, sino que lo que hace es que, por así decirlo, devuelve esos status Iron Man que recibe, si por ejemplo un Hollow intenta quemarlo, Isira no se va a quemar, sino que el que se va a quemar es el Hollow, y aparte Isira pues se va a curar. Muy buen reyatsu, buenas skills, Iron Man Reversal, Warbrick, personaje muy interesante, que creo que es un rango S muy merecido, Uryu Isira. Seguimos con Oetsu Nimaia, el creador de las Zanpa 2, personaje que a lo mejor a gusto de muchos podría estar dentro del rango A entendiblemente, pero yo lo coloco por aquí, por el rango S, porque es un personaje de ataque que lleva Warbrick, y dentro de los personajes de ataque que tengan Warbrick, tampoco hay tantos en el juego como personajes de Red Jansu, aparte de que este Wesson Nimaia tiene un Boss con un Vortex alrededor suyo, y la probabilidad de aplicar Insta Kill con la Ultimate. Tiene un conjunto de características que me parecen muy interesantes, y aunque si bien es cierto que actualmente se ha creado un poco más justo a nivel de daño, porque no tiene evidentemente doble Flurry, y esas skills tan tostas que están saliendo actualmente, lo compensa con las características que tiene con ese Boss con Vortex, Insta Kill en la Ultimate, Warbrick, y estas cositas que nos aporta el creador de las Zanpa 2, Oetsu Nimaia. A lo mejor muchos, como digo, en vez de poner aquí a Oetsu, pondrían aquí a Lile Barro, y se podría entender perfectamente, pero bueno, para mi gusto, Oetsu Nimaia es un poco superior, porque no hay tantos personajes de ataque con estas características, ¿no? Mientras que Lile Barro, personajes de Reyatsu con Warbrick, tenemos bastantes dentro del juego, ¿no? Y saltamos ya, chicos, al siguiente rango, al rango doble S, donde en mi opinión tenemos para empezar a su majestad, Quincy el Papazote, todopoderoso, It's What's, que desde mi punto de vista, es el mejor personaje de ataque del juego, empatado con el Aizen, depende de los gustos de cada uno, pues podría ser el Aizen nuevo, o el It's What's, el mejor personaje de ataque, en mi opinión, es el It's What's, y tiene unas características brutales, con la posibilidad de aplicar tanto Paralysis como Drain, con cualquiera de sus movimientos, salvo con el segundo Strong, en el cual tiene el mejor boost del juego, ya que combina el boosteo con un borde alrededor suyo, y además con la skill de Buster, que va a aumentar el efecto del boss, haciendo que tenga un aumento, tanto él como sus aliados, mayor de las estadísticas que aumenta el boss, que son ataque, defensa y focus, así que tiene el mejor boss del juego, puede aplicar Drain o Paralysis, con todo menos con el segundo Strong, en el cual tiene el boss este tan especial, lleva de serie doble Flurry, de modo que chicos, es un personaje con un daño base brutalísimo, fijo siempre, ya que tiene más de 800 de ataque, 804, 803 puntos de ataque, acompañados de doble Flurry, más la posibilidad de aplicar Drain, Paralysis, lleva Warbrick también, y actualmente es el rey de las Brave Battle, o uno de los personajes más rotos para Brave Battle, sin duda, no sé en cuánto podrá haber afectado, la llegada del nuevo chat, a las Brave Battle en el meta todavía, pero en principio, Stage Wars es un personaje fijo, en todos los equipos, de modo que de lo más meta que hay para Brave Battle, y además es un personaje, como digo, muy todoterreno, y muy polivalente, para todos los modos de juego, con un daño base muy alto, doble Flurry, y ese boss tan especial, que lleva en el segundo Strong. sigamos con, Aizen Soske Sama, personaje que salió, a la vez que el Papa Soske Todopoderoso, en ese banner, del 31 de Julio, con la vuelta de Thousand Year, igual en la quinta ronda, del séptimo aniversario, y en Aizen tenemos un personaje, también de ataque, como Itwatch, con un daño abismal, que si junta todos sus busteos, puede meter unas hostias, como Castillos de Grandes, es una locura, lo que puede pegar aquí, el admin Aizen en su sillita, porque recordar, que tiene la posibilidad, de aumentarse el ataque, durante unos segundos, en un 80%, si aplica Wiccan, con cualquiera de sus movimientos, tiene también, el boss, en el segundo Strong, que si aplica, es un otro 33% más de ataque, y 33% más de focus, y además, por si fuera poco, también tiene la posibilidad, de aplicar el efecto, de su Gauge, que si completa la barra, y activa su Gauge, tiene un daño extra, de un 100% más de Bruiser, sumado a la posibilidad, como digo, de que, podría juntar el busteo, de 80% de ataque, más el busteo del boss, más el busteo del Gauge, y meter, unos básicos, que Wanshutean, a cualquiera, puede, puede conseguir este item, un daño base, tremendamente absurdo, pero que pasa con este item, que, ese daño base, tan absurdo, no lo va a tener siempre, mientras que digamos, que el Ichguad, en este caso, va a tener un daño base, muy, muy alto, constantemente, el Aizen, y el Aizen, puede reunir, mediante sus boss, un daño base muy alto, como digo, casi siempre, va a tener un daño base, súper alto este Aizen, pero, el Ichguad, digamos, que es más regular, en el sentido, de que siempre va a aportar, que un daño base, muy alto, constantemente, ¿no? Seguimos, con el siguiente protagonista, que es, otro personaje de ataque, chicos, que es, Sado, ya es su tora, el buen Chad, a bueno, me enseño, Piliar, personaje tremendo, muy parecido, al Ichguad, personaje con su Warbrick, por cierto, Aizen también lleva Warbrick, el Chad también tiene, ese Warbrick, y ese boss, con poster, al igual que el Ichguad, y tiene uno de los mejores Bordes, wow, a mí me gusta más el del Ichguad, porque tiene ese Bordes alrededor también, pero bueno, el de Chad, a nivel de efecto, en el busteo, es igual de poderoso, que el Bord de Ichguad, y además, este Chad, chicos, tiene un daño base, tiene un daño base muy alto, porque a pesar, de que no lleva doble Flur, y que tampoco puede aplicar, ningún status ailment, con ninguno de sus movimientos, tiene la skill, de que si pega adversarios, que no tienen status ailment, les mete, un 100% más, de daño, así que va a tener un daño base muy alto, independientemente, de tener esa carencia, en el doble Flur, y tener pues tampoco, la posibilidad de aplicar, ningún status ailment, daño base muy alto, para este Chad, Warbreak, buenas características, doble killer, y además, uno de los mejores personajes, actualmente, para las Break Battles, para el clope automático, muy polivalente, así que creo que el rango doble S, para Abuelo, y por último, en el rango doble S, tenemos, a el princeso, Uryu Isira, en su versión, la última versión, que han sacado su vida, de Zeros Ranger Blood, War, basada, en el anime, que estamos, recibiendo semanalmente, actualmente, chicos, muy buen personaje, Isira de Rayatsu, con su War Break, muy buenas skills, muy buen daño base, portes que persiguen, el segundo strong, y además, es el mejor personaje, actualmente, a fecha que estoy subiendo, este vídeo, para el farmeo del juego, ya que tiene, la posibilidad de beneficiarte, en conseguir, más droplet, más pociones, y más super pociones, de elemento Speed, te bonifica, el farmeo de las droplet, las lagrimitas azules, las lagrimitas de elemento Speed, las pociones azules, las pociones de elemento Speed, y las super pociones azulitas, también las super pociones, de elemento Speed, tiene ese triple bonificación, en tres, materiales diferentes, así que, personaje muy interesante, este Isira chicos, muy bueno para farmear, el mejor personaje farmeo del juego, y además, un personaje de Rayatsu, muy potente, con buenas skills, y un Vortex, que persigue, en ese segundo strong, saltamos ya, al rango God, donde tenemos, al primer Ichi God, bueno, el primer no, bueno, de los rangos más altos, es el primero, ¿no? Porque los otros, digamos que son un Ichi God, un poco más antiguos, y tal, el primer Ichi God, de los Ichi Gods, más recientes, que hemos recibido, en el juego, es el Ichigo, de Thousand Devil's War, inspirado, en los primeros capítulos, del anime, que estamos viendo, ahí semanalmente, y está por cierto, como está el anime, como está el anime, épico, este chico, es una locura, chicos, es un personaje, que lleva, marauder, de modo, que se salta, todas las guardias, del juego, un personaje, que además, tiene el mismo efecto, de chat, en el sentido, de que, va a pegar, con un 100% más de daño, a los adversarios, que no tengan, ningún, status ailment, aplicado, de modo, que coge un daño base, super alto, porque aparte, de tener ese 100% más de daño, lo combina, con un daño base, muy bueno, con doble frenzy, buenas skills, personaje, que también es inmune, a todos los status ailment, y comparte inmunidad, con sus aliados, tipo, si por ejemplo, queman a este chico, este chico, no se va a quemar, porque no se va a quemar, porque es inmune a todo, y además, va a darle inmunidad, a la quemadura, durante 10 segundos, a todos sus aliados, así que comparte, la inmunidad, a todos los status ailment, cuando lo reciba, daño base, muy alto, doble killer, marauder, y también un daño base, muy bueno, con la ultimate, con ese devastation, de 60%, no es bombardement, pero bueno, es un devastation, de 60%, que tampoco está, mal del todo, ¿no? Completísimo este chico, me gusta muchísimo, así que creo que es rango gods, para él, y acompañándole, está, el ichigo adulto, chicos, o más conocido, por este canal, y por los, y por el chat, de los directos, como, el ichigo calvo, que no sé, que os pasa con este chico, que os pasa con el ichigo adulto, no es calvo, tiene el pelo, pero lo tiene para adelante, para arriba, mirad el ichigo este, están al lado, los dos, tienen el mismo pelo, lo único que uno, en vez de peinarse con el flequillo, para acá, se peina con el pelo, para arriba, pero no está calvo, chicos, bueno, a lo que voy, que no hablo del personaje al final, es un personaje muy interesante, este ichigo adulto, chicos, tiene doble killer, muy buenas stats ofensivas, con 835 puntos de Rejaxu, Berserker del 60%, tiene un boss en el segundo stone, lleva Marauger, de modo que se salta a todas las guardias, y además, tiene Bombardement, la skill más tocha, a la hora de potenciar, el daño de las últimas tres, que sería un poco lo que le falta, a este ichigo, de Thousand Jeans, War, nuevo, el nuevo no lleva Bombardement, pero si es cierto, que el nuevo, por ejemplo, tiene más daño base, que el ichigo adulto, y tiene también el tema, de que es inmune a todo, y comparte unidad con los aliados, así que son personajes, bastante parejos, los dos, ambos dos con doble killer, con Marauder, y con un daño base, muy alto, pero digamos que cada uno, pues digamos que tiene, como ciertos puntitos, que el otro no tiene, ¿no? Y por último, de los ichigo, chicos que están aquí, en el rango god, valga la redundancia, tenemos al admin, tenemos al admin, que desde mi punto de vista, es el capitán, comandante, del Gotei 13, Shingekunigel, Ryusai Yamamoto, en su versión, de Thousand Jeans, la más reciente, que han sacado de este Yamagi, que es la que salió, el día 31 de julio, junto al, al Ichwatch este, al Papasote, todo por eso, y al señor, Aizen Sama, al admin Aizen, con su sillita, es absolutamente fuerte, este Yamagi, gente, tiene, la posibilidad, de aplicar, tanto, Quemadura, como Wiken, con cualquiera, de sus movimientos, se aplica, algún, status, Sime, ya sea, Quemadura, o Wiken, se bufa, su Rejatsu, en un más 80%, tiene un daño base, muy alto, con los Strong Attack, aparte, de que también, es inmune, a todo, como el ichigo, que hemos comentado antes, y también, comparte la inmunidad, con sus aliados, tiene un Vortex, que persigue, mamadísimo, en el segundo Strong, lleva Bombardement, de modo que, tiene una ultimate, devastadora, que aplica, aparte de, el daño absurdo, que va a hacer, Wiken, más Quemadura, tiene Doble Killer, también, tiene Marauder, de modo que, desalta todas las guardias del juego, tiene todo lo roto del juego, lo tiene ahora mismo, este Yamagi, todo lo roto del juego, lo tiene este Yamamoto, y por eso, en mi opinión, es el admin, el personaje, más fuerte, hasta la fecha, de Thousand Year Blood War, y bueno, chicos, comentadme, qué pensáis vosotros, no estáis de acuerdo conmigo, no estáis de acuerdo, si hubierais a un personaje, lo bajarís, como siempre estaré diciendo, en los comentarios, vuestras opiniones, y qué personajes, pensáis que son los más poderosos, actualmente, de Thousand Year Blood War, que tenemos, en Blitz, Brave Soul, recordad, tenéis, por la descripción del vídeo, tanto, mi Twitter, como Instagram, como la comunidad de Discord, si queréis unidos, y también, mi YouTube morado, mi Twitch, donde tenemos ahí, los suculentos, y traviesos directos, se vienen chicos directos, muy tochos, viendo el anime de Blitz nuevo, Thousand Year Blood War, reaccionando, y todo eso, así que os recomiendo un montón, que os, me sigáis en Twitch, que es gratis, chicos, seguidme en Twitch, para estar ahí, al tanto, de cuando iniciamos los directos, que también voy a hacer sorteitos, chicos, de diferentes cositas, interesantes, veréis si puedo hacer alguno, de Disney, para que tengáis Disney, para ver Thousand Year Blood War, y cosas de las, de modo que chicos, atentos a los directos, que se vienen cositas, dicho esto, me despido, os quiero un montón, finas artistas, chao, chao, nos vemos, en el próximo capítulo, hasta luego. ¡Gracias!